A través de su cuenta oficial de Twitter, Consulta Mitowski publicó un desmentido en donde aclara que la supuesta encuesta preelectoral en Coahuila no corresponde a ningún estudio realizado por el organismo. En los últimos días se han difundido resultados de una supuesta encuesta preelectoral en el estado de Coahuila con miras a los comicios para renovar gobernador en ese estado el próximo 4 de junio. Al respecto, Consulta Mitowski manifiesta que ese estudio, en caso de existir, no es nuestro. Por lo anterior, el organismo reitera que toda difusión la hace a través de su página www.consulta.mx y las redes oficiales de sus directivos. La empresa Consulta Mitowski de considerar lo necesario se reserva el derecho de proceder legalmente contra quienes resulten responsables de utilizar indebidamente el nombre de la empresa.